se acaba la vida, Cristo vive para siempre, aleluya, gloria a Dios, vamos a leer lo que nos dice San Juan capítulo 15, versículos 1 y 5, únicamente esos dos versículos, San Juan capítulo 15, versículos 1 y 5, gloria a Dios no se pierda la oportunidad de darle la gloria al Señor, San Juan capítulo 15, versículos 1 y 5, si ya lo tienen, den gloria a Dios y damos lectura, unidos, aleluya, dice versículo 1 y 5 5, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer, gracias, ocupen su lugar lo que declara el Señor ser, él declara ser hermanos la vid verdadera, gloria al Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo se dirige hermanos a sus discípulos, les habla a través de esta metáfora y hermanos se está buscando precisamente que sus discípulos, que la gente le entendiera, entendiera esos principios cristianos por medio de una figura agrícola que es la vid, la cual hermanos vaya el pueblo conocía muy bien, estaba muy enterado, muy dado a conocer a esto que el Señor les estaba dando por otro lado hermanos, la vid, que en este caso representa o simboliza a Cristo, no surgió espontáneamente, cuando se dice ya que durazno, quien lo plató, quien sabe por ahí, yo lo vi que en medio nació y le eché tierra y creció ya, disfrutamos del fruto no, la Biblia nos dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, Dios hermanos se compadeció de nosotros y como labrador plantó hermanos aquella viña en aquel tiempo en Israel pero ahora nosotros somos beneficiados también, gloria al Señor, por eso hermanos es que el Señor declara y dice, yo soy la vid verdadera hablando de un producto hermanos o de una planta que ellos mismos conocían, pero les aclara y dice, y mi padre es el labrador para que haya una vid, necesita haber un labrador, alguien que deposite la semilla, que se encargue de hacer crecer, germinar aquella planta pero en este caso, no se necesitaron manos humanas, no se necesitó de una persona, quien fue el labrador, nuestro Dios Padre, aleluya, gloria al Señor pero aclara al Señor y dice, yo soy la vid, vosotros los pampanos, gloria a Dios hermanos fíjense hermanos, que hermoso es cuando Jesús se declara y dice, yo soy, por eso hermanos en nuestro versículo decía cuando Moisés le dijo, y si el pueblo me pregunta, quien eres tu nombre, que les dijo el Señor dijo, diles, yo soy, yo soy, me envía a vosotros así que hermanos, ahora el Señor dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pampanos, gloria al Señor Jesucristo hermanos, el mismo aclara y declara que el es la verdadera vid y hermanos, aquí nos habla de que toda la vida por eso la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida toda la vida sale, se produce de nuestro Dios se produce de nuestro Señor Jesucristo la vida eterna, hermanos, fluye de ahí cuando va creciendo aquella plantita va creciendo y lleva algo muy importante de ahí se desprenden hermanos los pampanos las ramas precisamente y después viene el producto viene ya hermanos, ahora si el fruto de aquel árbol el Señor dice, yo soy la vid vosotros sois los pampanos es decir, yo soy la parte más importante ustedes son las ramas pero dice el Señor, aquí en su palabra dicen, vosotros los pampanos el que está en mí y yo en él este lleva mucho fruto si nosotros hermanos pensando en una rama de que le gusta, de ciruelas de fresas o de algún producto de alguna fruta y decimos, queremos recibir de ahí el producto y hermanos, alimentarnos pero si de ese fruto le arrancamos la rama esa rama ya no va a poder dar frutos ya no, porque ya no está ligado hermanos, vaya con aquello tan importante que le alimenta, que le nutre se necesita estar ligado a Dios hermanos para llevar fruto se necesita estar apegado al Señor para poder conocer vivir y tener vida si a estas plantas le arrancamos una rama y la dejamos aquí el martes estará completamente disecada sin vida cuando un cristiano se aparta de la vid verdadera muere hermanos espiritualmente camina como un costal de huesos por la calle pero hablando espiritualmente está muerto totalmente fíjense hermanos que el Señor nos aclara y nos dice yo soy la vid verdadera mi Padre el labrador pero nos dice yo soy la vid vosotros los párpados el que está en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer gloria al Señor y hemos constatado esto nos hemos hermanos no solamente lo hemos leído sino que nos hemos dado cuenta que sin Cristo nada podemos hacer el mismo apóstol San Pablo llegó a decir hermanos todo lo puedo en Cristo que me fortalece si no existiera la fortaleza de Dios de Cristo nada podemos hacer el Señor dijo sin mí nada podéis hacer que pueda ser una rama que se espera unas hermosas flores pero lejos del tronco lejos hermanos de la parte importante simplemente nos da fruto para que nosotros demos frutos necesitamos estar ligados con el Padre Celestial gloria al Señor Él es la vida y nos invita siempre estar pegados a Él para poder llevar frutos frutos no solamente cuando la gente nos dice es que tienen que ganar armas no hermanos si una persona no está ligada a Dios cuando le canta a Dios canta por cantar como el mundo le canta cuantas cosas a la puerta al caballo y no sé qué más así la persona cuando está lejos de Dios canta por cantar no lleva fruto lo que está haciendo pero cuando está ligado al Padre lo vemos llorando derramar sus lágrimas sentir la presencia del Señor y sale diferente ¿por qué? porque recibió el alimento hermanos de aquello de la vid amados hermanos nosotros necesitamos conocer cada día más y más del Cristo a llegarnos más y más de Él para estar hermanos ahí la Biblia nos dice hermanos en estos versículos que continúan nos dicen que el que el que en mí no estuviera será echado fuera como mal pampano y se secará y los cogen y los echan en el fuego y arde y efectivamente hermanos si alguien no quiere estar ligado a Dios se secará vendrá el tiempo en que los encargados o el encargado dirá echenlo el fuego eterno no sirvió para nada no trae fruto está seco y vaya que alguna cosa seca una cosa que que no tiene vida para nosotros decimos este arde y arde bonito hermanos necesitamos estar allegados a Cristo Jesús gloria al Señor vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en San Juan 10 14 gloria a Dios retrocedemos un poco San Juan 10 14 así como están sentados con la ayuda del Señor los que deseen estar en pie en pie hermanos San Juan 10 14 dice la Biblia todos juntos cuando lo tengan en gloria a Dios hermanos dice yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen gloria a Dios ocupe de su lugar lo que declara hermanos Dios ser no lo que diga la gente no lo que comente la gente que dice no lo que el mismo declara ser y declara ser el buen pastor ¿qué es un pastor? hermanos un pastor es un apacentador es uno que lleva las ovejas al pasto precisamente es un guía es uno que cuida es uno que alimenta que protege es uno que dirige también y el Señor aquí se presenta se declara a sí mismo como el buen pastor no la denominación del buen pastor sino el buen pastor en el sentido estricto de la palabra porque hermanos en aquellos tiempos existían muchos peligros muchos peligros habían diferentes animales rapaces que querían robarse a las ovejas y no solamente animales sino también pues vaya personas que robaban y que saqueaban los rebaños por eso el Señor se presenta como algo que el pueblo necesitaba yo soy el buen pastor ¿cómo se mantenían las ovejas en aquel tiempo? nunca he sido oveja ni quiero serlo pero amados hermanos me atrevo a pensar que con temor y veían algún animal y corrían a esconderse hermanos cuando el cristiano tiene pruebas y tiene luchas vive con temores con miedos en el mundo la gente que no tiene a Cristo vive de esta manera llorando y acuden al psicólogo y acuden a terapias y acuden a cuantas cosas pero no saben no se han dado cuenta que la Biblia dice yo soy el buen pastor y unos versículos anteriores el mismo Señor dice el buen pastor su vida da por las ovejas ¿quién pudiera cuidarnos de esta manera? ni el mejor guarura que usted se contrate que le diga te voy a dar mucho dinero pero mira si me van a matar tú muere por mí dirá pues quédese con su dinero yo prefiero la vida el Señor dice yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas y el Señor no solamente lo dijo como un acto de espontaneidad sino lo cumplió la cruz del calvario derramando su sangre preciosa por sus ovejas por su pueblo por nosotros mismos cuando estábamos perdidos ese buen pastor vino y nos alimentó el alimento espiritual vino y nos guió al camino correcto gloria al Señor hermanos cuando nuestro Señor Jesucristo habla sobre aquello es porque nosotros tenemos un enemigo y no que seamos ovejas pero el Señor nos toma de esta manera somos nosotros esas ovejas que el Señor está cuidando el león anda con el león rugiente piendo ¿a quién se va a devorar? ¿a quién? pero el Señor dice no tengas miedo el Señor nos cuida nos protege aleluya la Biblia nos menciona esto hermanos y nos dice la palabra mis ovejas oye mi voz y yo las conozco y me siguen usted está delante del Señor no puede decir ¿será que Dios me conoce? le conoce conoce sus pensamientos conoce sus acciones están presentes delante del Señor mis ovejas me conocen oye mi voz ¿cuántos de ustedes escuchan la voz de Dios hermanos? la palabra bendita es su voz cuando nos dice cuando nos enseña pero hay quienes ya no quieren ser ovejas ya no ya se quieren mandar solos y a mí la palabra no me enseña a mí no y se vuelven hermanos jactanciosos se vuelven orgullosos y quieren caminar por el camino por las veredas por las llanuras solos enfrentándose a los lobos rapaces a los animales a los ladrones solos recuerden que la Biblia dice sin mí nada podéis hacer necesitamos del buen pastor necesitamos hermanos de nuestro Señor Jesucristo que nos da el alimento correcto que nos guía hermanos que nos alimenta que nos protege que nos dirige por el camino correcto dice la Biblia Jehová es mi pastor nada me faltará ¿por qué estar buscando por allá? ¿por qué estar batallando? lleguemos al pastor hermanos su servidor en un tiempo fue pastor de ovejas y aunque en ocasiones su servidor no deseaba sacar a pastear las ovejas con su llorar y ahí estaban y le pegaban a la puerta y estaban llore y llore y yo decía ay Dios mío pues bueno las sacaba y me las llevaba a pastear hermanos yo no creo que Dios haga esto pero el Señor dice hermanos que perseveremos que vayamos a sus plantas hermanos dice la Biblia el que a mí viene no le echo fuera él es el buen pastor él mismo lo declara no lo dice el ser humano no lo dice no lo menciona San Pablo que aunque hermanos un gran siervo de Dios pero aquí el mismo Señor Jesucristo se manifiesta y dice yo soy el buen pastor Jesús es nuestro buen pastor hermanos él está dispuesto a dar su vida hermanos las veces que fuera necesario por nosotros y ya lo hizo ahora usted con su pecado con su maldad con su necesidad que tiene con toda libertad puede venir a Cristo y decirle buen pastor necesito alimento espiritual mi alma desfallece dentro de mí Señor no sé qué hacer como buen pastor guíe